Hola, soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a hacer las primeras impresiones de una línea nueva de cosméticos que sacó la marca Vogue. Así que vamos a hacerlo rápido. Y bueno, nada, a ver qué es. Base, polvo, pestañina y delineador. La línea se llama Super Fantastic Cobertura Mate Larga Duración. Larga duración, no alta cobertura, ¿ok? Entonces, bueno, listo. Vamos a ver qué onda. Esto viene así, son los mismos 30 ml de todas las bases. La compré en el tono bronce. Realmente es que todos los tonos así en este empaque se ven muy parecidos. Entonces queda uno como mmmm. Y no hay probadores. Que eso es lo que... A mí no me gusta que no haya probadores. O sea, eso es negativo para el cliente. Pienso yo, para el consumidor. Pero bueno. Vamos a abrirla. Ah, bueno. Ya le quité la tapa. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Y por eso dije vamos a abrirla. Y es que trae un protector. Eso me parece genial, espectacular. Porque nadie la puede probar. Pero entonces viendo que tenemos el protector y que no podemos ver los colores. Yo sí pondría los probadores para las clientas. Ok, lo que voy a hacer es. Como yo sé que muchas de ustedes usan base. Pero muchas otras no usan base. Sino solamente polvito. Entonces voy a dividir la cara en la mitad. Este lado va a tener base. Y este lado únicamente polvo. Además porque hace poco tuve acá una lesioncita. Estoy saliendo de aquello. Entonces, estoy un poquito como... Ay, como lastimada. Ok, voy a ponerla aquí. Ay, pensé que la había regado toda. Y es bastante líquida. Entonces voy a... Ah, puse mucha base. Puse como si fuera todo el rostro. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ay. Tengo un frizz. No sé por qué la estoy viendo como... La textura es muy líquida, pero... Como parecía la mate natural. Creo que el tono me queda bien. Ok, voy a hacer acercamiento ya con la primera capa. Para que me entiendan un poco. A ver, espero que esto se pueda ver bien. No es un alto cubrimiento. Para mí y para mis pecas tampoco es cobertura media. Me parece que es una cobertura muy, muy ligera. Pero acá siento que quedó como rayada. Como si lo hubiera hecho con brocha. Vamos a poner la segunda capa. No hice correcciones como para tener la piel lo más... Nítida posible, digamos. Creo que ya. A ver, con la segunda capa se aplica un poco... O sea, se deja construir, sí. Se deja poner una segunda capa. Y aporta un poco más de cobertura. Pero siento que la piel se ve como... Como con una capa muy gruesa de base. No es que se vea pesada, pero se vea un poco extraña para mi gusto. Vamos a ver cuando... O sea, dejémosla avanzar un poquito. A ver... A ver... Supuestamente se deja... Se deja construir, ¿no? Que se deja poner otra capa. Pero cuando quise pasar la esponja por esta parte de acá... Se me manchó acá. O sea, se reveló. Entonces... No se deja construir. Sí, es donde paso la esponja. Esta es una buena esponja. Es una esponja de Real Techniques. Es una esponja súper suavecita. Así que no estoy haciendo mucha presión como para decir que soy yo. O que es la esponja, perdón. Oh my God. Ay. Siento que esto se parece muchísimo a la textura de la mate natural. Que no es mi base. Esa base para mí no está hecha. Ustedes saben que todo depende de la piel de uno. De... No solo de los tonos, sino de la piel. ¿Sí? Si la pielecita te lo recibe, perfecto. Pero yo tengo mucho poro abierto. En la nariz y en esta parte de acá. Entonces, ese tipo de bases, yo no sé qué onda, pero... Se... Como que se revela en esas zonas. Sí, la veo muy, muy parecida a la mate natural. A como me queda la mate natural. Y la textura también, digamos, de lo líquida, también me parece que es súper, súper parecida. Miren este pelo. Ok. No. Esto no difumina pronto. Se tiende a secar prontísimo. Y queda manchado. Miren eso. A ver. Voy a decir así como... Como a la ligera... Si a ustedes les queda bien la mate natural, compren esta. A mí la mate natural no me queda bien, no me gusta, no. No es mi base. O sea, tendría... Ni siquiera mezclándola. Porque ya sé que me van a decir. En los poros, pues... Se meten los poros. Hay que pesar. Yo pensé que me iba a gustar mucho. ¿Ven ahí? Para mi primera impresión, como que no. No aguanta una segunda capa. Y con la primera, yo no sé... De pronto aplicándolo con brocha se porté diferente. Vamos a ver en el transcurso de los días. Y cuando... Esto lo compré yo. Cuando Vogue me envíe la cajita. Donde viene otro tono que pedí. Entonces ahí les voy a decir como... Ay, chicas. La he estado probando y... Y pasa esto, esto, esto. La vi favorable de esta manera. La vi... Como que se comportaba igual o algo así. Bueno. Voy a probar en la otra... En la otra mitad del rostro. El polvo. Y este polvo lo compré en avellana. Dice que es cobertura mate. El tono es avellana. Dice lo mismo. Super fantastic. Cobertura mate. Larga duración. Bueno. Vamos a ver en el transcurso del día. Cómo se porta. No me puse correcciones. Lo mismo que les dije hace un rato. Para evitar, ¿no? Para que se vea un poquito más... Más claro... Como está la piel. Ok. Aquí está el polvo. Avellana. Bueno. Recuerden que siempre en... En pantalla cambian un poquitito los tonos. Entonces, pues... No es el más amarillo. Tampoco es el más blanco. A simple vista, ¿no? Pero lo probé... Eh... Donde no se debe probar. Lo probé en la mano. Y me pareció que pegaba bien el color. Entonces, bueno. Dije, listo. Con una brocha lo voy a aplicar. Ok. Ya puse suficiente polvo. El acabado sí es mate. Así está. Solo con el polvo. Es una cobertura ligera, diría yo. Voy a sellar la base. Ya le di un poco de tiempo. Y la voy a sellar con este mismo polvo. Me gusta que es ligero. Que no sea pesado. Porque eso sí favorece. Sobre todo a las pieles maduras. Es decir, pieles de 35 en adelante. Miren, ya sellado, el ambiente es diferente. Ya lo veo completamente diferente. Mejorcito. Como que... Mejora el aspecto de la piel. Sin embargo, me craqueló esta parte de acá. Esta parte de acá. Cuando digo me craqueló, me estoy refiriendo... A que las líneas de expresión que yo tengo... Ya acá me las marco la base, ¿sí? La base me las muestra todas. Apenas me la pongo. Cosa que no me pasa con otras bases de boge. Voy a... Vamos a ver... Estos dos que son el delineador y la pestañina. Ok. El delineador viene así. En esta caja que me parece muy linda. Como muy... Muy fresca, muy joven la... La imagen del producto. Lo mismo. Super fantastic. Elastic trazos. Fácil aplicación. Negro intenso. Larga duración. Son 8 ml. Lo que trae el producto. Y al abrirlo y sacarlo, el producto viene así. Esa es... Ese es el cuerpo. Es un azul oscuro. Muy oscuro. Este es el pincel. Para mi gusto, tendría que terminar en punta, como el... Tradicional. Pero... Vamos a ver qué onda. Ese no termina en punta. Ok. Voy a delinear. Qué raro. Este no se siente frío, como los normalitos, tradicionales de bogey. Cuando uno se pone este, fantastic, el tradicional, se siente líquido y se siente frío. Este no. No se siente nada. Hasta el momento, me parece que está muy, muy bueno el delineador. Pareciera que no me estoy aplicando nada. Voy con la pestañina. El mismo empaque. Aquí te muestra cómo es el cepillo. Dice siempre fantástica con máscara. Super fantastic. Volumen. Resistente al agua. Y con un color negro intenso. Ok. Este es el cuerpo de la pestañina. Igualito al delineador, pero pues acá dice máscara. Les voy a decir que yo soy obsesiva con las pestañas. Para mí no se pone rápido el producto. Hay que peinar y que se vean divinas. Pues está bien para hacer una primera capa. Se dejan peinar. No se seca tan rápido. No las apelmasa. Como que no las une y las deja así como un pegote. Que eso para mí es súper importante. Me gustó bastante. Me parece que para el día a día es una pestañina excelente. Pues ahí, lo que estoy viendo ahí, ¿me entienden? Me la puse hace creo que 15 minutos y todo bien. A ver. Baja una gotita. Una gotita. Aquí la puntita. La bajo una gotita. Pero les hablo de una cosita muy chiquitita. Entonces, pues no, me parece que está súper bien. Para el día a día. ¿Bien? ¿Saben qué me gusta mucho? El tamaño. Oh, por Dios. El tamaño sí me gusta muchísimo. El tamaño del empaque. Es que el tamaño de toda esta nueva línea me parece muy atractivo. Porque cabe en todas las cosmetiqueras. Es chiquitito. Bonito. Está linda. Me gusta. Me gusta la pestañina bastante. Y el delineador. Me encantó. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa. Más allá de si se puede o no se puede construir la base. Si el polvo me cubre o no me cubre. Quiero hablar de lo que esto promete. Y dice cobertura mate. Ok. La base me la puse más o menos hace 25 minutos. Y la sellé con el mismo polvo. De la misma línea. Ok. Me veo perfectamente matificada la piel. Increíble. Así que si es por matificación la tenemos. La tenemos. Está súper lindo. Ya no la veo como recién que la puse. La veía. La sentía como un poco rara. No. No la sentía en piel. Sino la veía. La sentía viéndola. Sí matifica. Sí da un aspecto mate. Y miren que. No tengo acá algo para probar. Si transfiere o no. Pero la piel la tengo completamente seca. O sea. No seca de acartonado. Sino que no. No siento pegote en la piel. Si. A veces uno se pone bases. Y se siente como pegajosa la piel. No. Eso me encanta. Me encanta. Medio maquillada y medio sin maquillar. Les puedo decir que el polvo sí matifica realmente. Sí deja un acabado mate en la piel. Pero entonces mírenlo. Por ejemplo. Ustedes ahí ven. Yo tengo pecas. Tengo manchitas y todo. Entonces no es un polvo de alta cobertura. Ténganlo muy en cuenta. Es un polvo muy de cobertura ligera. Pero te matifica. Y eso me parece genial. Sobre todo. Para mi tipo de piel. Que es una piel ya madura. Una piel que tiene líneas de expresión. Y no te va a quedar así como súper pesado sobre la base. Entonces eso me gustó bastante. Tengo que probar la base con otras aplicaciones. Ver qué onda. Esto eran unas primeras impresiones. Recuérdalo y tenlo muy presente. Porque yo no tengo la verdad sobre todas las bases. Ni sobre todos los productos. Pero uno habla de acuerdo a cómo se comporta en su piel. Entonces recuerden que mi piel no es igual a la de ustedes. Puede ser que sí funcione muy muy bien en la de ustedes. Puede ser que a mí más adelante se me convierta en así. La apliqué con brocha o con la mano y me pareció fantástica. Queda diferente. Vamos a esperar un poquito. Cuando me llegue la otra voy a mostrarles los dos tonos. Cómo quedan en mi piel. Para que ustedes que siguen más o menos los tonos de bases que yo uso. Tengan una idea de cuál es el que a ustedes les conviene para comprarlo. Me encantó la imagen. Realmente la imagen es muy linda. Esto me gusta mucho más que otros empaques que tiene la marca. Aunque los últimos son muy lindos. Por ejemplo los de Resist son muy lindos. Las animo a que tomen su propia opinión de esta línea. Que no piensen que porque yo dije que de pronto aquí, que de pronto allá. Es la completa verdad y no les va a servir a ustedes. No. Hay que probar los productos. Recuerden que mi piel tiene poros abiertos. Puede ser que la tuya no los tenga. Y ahí las pieles se comportan completamente diferentes. La mía es mixta. Puede ser que la tuya sea seca. O sea completamente grasa. Y bueno. Ahí hay como sus diferencias. Pero espero que les haya gustado esta reseña. Este no lo podía maquillar mucho. Todavía faltan días para recuperarme. Pero va a estar bien después. Y les voy a poder hacer un look más chévere. Con todos estos productos cuando llegue la otra cajita. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que yo soy Clau Melocotón. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Clau Melocotón YT. Y nos estamos viendo luego. Que Dios les bendiga. Cuiden su corazón. Chao, chao.